¡Qué precioso le tiene el vestuario! ¡Wow! ¡La reina de la primavera! ¡Increíble! ¡La reina del folclor de la primavera! ¡Este domingo, 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 domingo! Baja, baja la música, baja la música, un momentito. Pero una verdadera reina del folclor tiene que zapatear. Pasionada, por favor. A ver, vamos a ver Pasionaria. Vamos a ver si también nos canta. Yo cantar no, Pasionaria. No me hagas esto, por favor. Primero que zapatea. Vamos a patear, vamos a patear. A ver, ¿cómo se hace? Ahí, ahí, ahí. Ahí está. ¡Vamos Maju! ¡Eres el pendiente de los iscas! Si no hay insecticida, a pisar cucarachas. Ahí está. ¡Eso, muy bien! Pasó la prueba, pasó la prueba. Pero este vestido sí pesa, Pasionaria. Claro que sí pesa porque tiene varios. Y eso pesa. Pero me imagino que está hecho también por artesanos, ¿no? Por supuesto. Grandes artesanos. Un trabajo bastante difícil. Bastante delicado, pero bello, precioso. Así es nuestro Perú Pasionaria. Un mes de trabajo. Y ahora, que cante. Que cante un poquito, a ver. Claro que sí, que cante. Vamos. A ver, a ver. Vamos, música, música, vamos. Vamos, Maju, vamos, Maju. ¡Qué linda flor, qué linda flor, qué linda flor, qué linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla. ¡Qué linda flor, qué linda flor, qué linda flor, qué linda flor, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. ¡Qué bonito es eso, qué bonito la flor, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. ¿Ya le gustó? ¿Ya te gustó? Bueno. ¡Me saquen esa yunza! Bueno, Maju, aún falta más folclóricas. ¡Bravo, bravo! ¡Nace una estrella, nace una estrella! Gracias a mi público. El domingo en la balanza, el domingo en la balanza de comas. Muy bien. Muchas gracias.